En primer lugar, transmitir mi agradecimiento a los organizadores de Cocina, a este foro tan necesario y tan importante por la invitación cursada al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, para mí, en representación de este, resulta muy gratificante estar hoy aquí con todos ustedes. Creemos, evidentemente, en la importancia que tiene su trabajo, la iniciativa, el dinamismo, el talento al que estábamos haciendo referencia anteriormente y, por supuesto, también la importancia que tiene la innovación. Bien, esos han sido algunos de los principales valores que están justificando y motivando nuestra presencia hoy aquí y el reconocimiento de la distinción a todos aquellos organismos, personalidades, empresas que han sido merecedores de este tan importante reconocimiento y de ese tejido empresarial que no es sino que la palanca de cambio y que la palanca que prácticamente todo lo mueve. Yo creo que, en este sentido, merece la pena hacer una referencia con respecto al liderazgo que tiene lugar y al que también anteriormente se ha hecho referencia de la economía española y que, en este sentido, nuestra región afortunadamente está ocupando una posición muy importante al alcanzar esa primera posición en la que al PIB se refiere. En concreto, el 19,1% de total, según las predicciones del 2018 del BBRH y FIUNCAS, y está creciendo un 4% en términos interanuales. Por lo tanto, yo creo que estamos en el buen camino, en la buena tendencia que permitirá, sin ningún lugar a dudas, el sostenimiento y el mantenimiento de todos y cada uno de los servicios y, por supuesto, también de las infraestructuras necesarias para ser plenamente competitivos. Una de cada cinco nuevas empresas que se crean en España está abriendo sus puertas en nuestra región y uno de cada cinco nuevos empleos que se crean en nuestro país lo están haciendo también en nuestra comunidad autónoma. En nuestra región, es un dato también muy importante, se crearon un total ni más ni menos que de 15.537 empresas a lo largo del pasado año. Confiamos plenamente en la importancia que tiene la creación de estas empresas. Como decía anteriormente, son la palanca del cambio, del progreso y sienta y sustenta los cimientos para alcanzar todos y cada uno de los objetivos. En este sentido, también la Comunidad de Madrid captó en 2017 el 61% de la inversión extranjera, algo francamente muy importante y que consolida como una fortaleza principalmente sustentada en la certidumbre no solamente que genera nuestra región sino, por supuesto, también el marco económico y el marco de estabilidad a nivel nacional. En total fueron 14.520 millones de euros la aportación, la inversión extranjera que tuvo lugar en nuestra región. En este sentido, también queremos compartir, y hablo en plural porque evidentemente, aunque esta es una iniciativa del nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, pero está involucrado absolutamente todos y cada uno de los miembros del Gobierno, el que ha sido recientemente acordado, una iniciativa de un proyecto de rebaja fiscal aprobado en el Consejo de Gobierno y que se ha remitido al Parlamento Regional. También a marcar un antes y un después en lo que se refiere al aminoramiento en atender las obligaciones fiscales que beneficiará a 3 millones de madrileños y que además va a permitir, como digo, evitar desembolsar ni más ni menos que 170 millones de euros. Y lo más importante ya y por último, a todos y cada uno de los premiados, de los distinguidos, de los reconocidos, nuestra más sincera felicitación. Mi más sincera felicitación porque todos y cada uno de ustedes son un ejemplo, un referente y por lo tanto, un modelo a seguir. Y un modelo a seguir de éxito. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.